Muy buenas a todos, soy Hexos y bienvenidos a un video más para mi canal. Vamos a hacer revisión de cuentas, tenemos mucho que no hacemos revisión de cuentas. Agradecerle a todo por el directo del hoy, sábado, que es cuando estoy grabando este video. Fue genial, había mucho, mucho, bueno, para mí, para mí, para mí, un montón de personas. Estamos hablando del sorteo, que quiero recordarles que este es el primer video con la primera palabra, frase, etc. Con la que voy a conjugar, obviamente, la palabra clave o la oración clave del sorteo. Va a ser por etapas, voy a ir dejando la descripción siempre las reglas. Siempre que se los olvide, lo que sea, vayan a la descripción que van a encontrar ahí las reglas o condiciones. Entonces, ya saben, lo he repetido muchas veces. Ver los videos, tener todas las palabras, viernes primero de mayo, mandarme por correo. De Facebook, por mensaje de Facebook, perdón, o por mensaje de Instagram, la palabra o la oración completa. Ya esa persona que lo haga va a estar participando en el sorteo para la siguiente fase, que es una dinámica dentro de una alianza que se va a crear temporalmente. Y luego de ahí, entonces, se va a elegir de una manera que no voy a indicar actualmente, a cinco finalistas. Y luego, entre esos cinco finalistas, de una manera que tampoco voy a decir, se va a elegir a tres ganadores. Un primer lugar, un segundo lugar y un tercer lugar. El primer lugar, obviamente, el premio gordo. Lo que gusta, que es uno de este. El pase de batalla, el future pass de Marvel Future Fight. Puede ser los otros dos o tres objetos que tienen un valor idéntico, que viene siendo este, por así decirlo. El pack de biometrías, el pack de Gen X o el aumento de puntos. Lo que quiera esa persona que gane en primer lugar. El segundo lugar tendrá este, un pack, un alijo de Tony Stark. Esto es el segundo lugar que se lo va a ganar. Y el tercer lugar, pues, el menos costoso, que es de dos dólares, que cuesta este, el cofre de suministro de Tony Stark. Que tampoco está mal, porque viene a ver, y si te tienes suerte y te ganas este, y este o este, en el mismo pack. Pues, entonces, terminaste con el premio mayor, literalmente. Porque, sinceramente, al fin y al cabo, lo que se quiere del pase del futuro es esto. Y si te sale en el cofre, pues, verdad. Pero esto es algo asegurado. O sea, esto te lo va a dar asegurado. Encima te va a dar icono, te va a dar fragmentos, cristales, etc. Entonces tiene, obviamente, más ventaja en un sentido. Pero bueno, ahí están los tres premios. El ganador va a elegir lo que le apetezca. Siempre tengo que reclamar esto, porque no creo que se me acumule. Pero nada, en fin, chicos. Estos son los premios. Espero que sea una competencia sana. Por cierto, saqué a todo el que sea, ha llegado a mí, youtubers, etc. Para que no piensen que es algo planeado o lo que sea. Por así decirlo, estuve conversando con ellos y llegamos al acuerdo de que no tienen, no tienen permitido, perdón, participar ninguno de ellos. Porque, obviamente, luego, aunque no sea así, porque se lo asegura al 100%, aunque no sea así, van a pensar que sí fue planeado, que eso ya fue hablado y no sé qué mierda. Y para evitar inconvenientes, ellos no van a participar. Solo suscriptores del canal, que obviamente no tengan ningún canal de YouTube ni nada por el cielo. Lo digo por si hay alguno de ellos que está viendo el video y no se enteró, pues no puedes participar. Si ganas por alguna razón, estás dentro del concurso y tienes un canal de YouTube, etc., pues está totalmente eliminado y no estás apto para participar. Así que mucha suerte a todo el mundo. Ya dicho esto, como dije, este es el primer video que tendrá alguna palabra clave. Nadie sabe si al comienzo, en toda mi palabrería, ya dije alguna letra, puse alguna letra. Así que, si no te habías enterado del sorteo y ya te enteraste, devuelve el video que puede ser que te faltó o no captaste la palabra. Va a durar alrededor de unos 6 segundos o 5 segundos en pantalla. Va a ser lo suficientemente grandecita como para que alguien que esté viendo el video, normal, tranquilo, pueda detectarla. No va a ser algo como que tú tienes que estar mirando cada parte de la pantalla, frame por frame, a ver en qué momento te lo encuentras. No va a ser así, porque la otra vez lo hice así, literalmente, y fue un fracaso. Nada, en esta ocasión vamos a revisar la cuenta de nuestro amigo el Dios del Agua. Lo tenía aquí seleccionado y todo. Vamos a ver qué tal está su cuenta, como siempre, pero vamos a hacer algo un poquito rápido, porque no... O sea, mi garganta está un poco jodida, porque fue un ahorita y pico de directo. Luego me puse a trabajar y ahora terminé de trabajar y ya saben, estoy un poco jodido. Vamos a revisar la cuenta de Dios del Agua. Está en la alianza Pegaso21. Un saludo para todos ellos y un saludo para nuestro amigo Dios del Agua. En su cuenta vemos que tenemos tres cromos premium. Este se consigue en la tienda. Este se consigue con el traje de Black Panther en mítico y este con el de Thor Ragnarok en mítico. Tiene un traje 1 semi premium que también se consigue en la tienda. Y este de Loki, pues todo el mundo sabe dónde se consigue misión dimensional. Niveles 2, 7, 6, 6, 3. Vamos a ver qué tal están los subatributos. En este caso tenemos todos los ataques, tiempo de recarga como base y como subatributos, daño crítico, tiempo de control de masas, índice de recuperación y resistencia al veneno. Está muy flojo, de verdad. No hay nada que te ate a no combinarlo. Yo tú y lo combino a muerte, en primer lugar, porque es un cromo muy bueno. Demasiado bueno, de hecho. Y vale la pena que te salga ataque físico, ataque de energía, ignorar defensa o esquiva. Y eso vale mucho la pena en este cromo. En segundo lugar tenemos el Guaraner de la Galaxia, la mejor historia sin duda contada. O sin duda, no sé, no sé por qué dije contada me lo inventé. Tiene como atributos fijos, vida máxima, todos los ataques, velocidad de ataque, lo cual es bastante bueno. Como subatributos tiene índice crítico, resistencia mental y ataque físico. Te salió muy bueno. De hecho, a mí me salió el mío creo que así mismo. Entonces no lo toques porque está perfecto. Tenemos este Avengers Origins de Thor. Este es semi-primium, como ya dije. Tiene ataque de energía e ignorar defensa como atributos fijos. Como subatributos tiene tiempo de recarga, velocidad de movimiento, índice de recuperación y resistencia al fuego. Bueno, tiene muy buen nivel. Te sube bastante el ignorar defensa y el ataque de energía, que es lo más importante. Y bueno, tiene tiempo de recarga. Ya con eso, el cromo y el nivel que tiene, yo lo dejaría así. ¿Te pudo haber salido ataque físico? Sí, te pudo haber salido ataque físico, e incluso creo que todos los ataques también da este cromo. Pero bueno, está bastante bueno. Sería una opción así reemplazarlo o combinarlo si te apetece. Pero no te lo recomiendo, por lo menos por ahora. Tenemos el de Pantera Negra con atributos fijos como ataque físico, ignorar defensa, tiempo de recarga. Y como subatributos tiene velocidad de ataque, resistencia al frío y defensa física. Tiene un nivel 6, lo cual es bastante bueno también. Te da muchos atributos, pero no te da todos los ataques, que es lo más interesante en ese sentido de los subatributos. Y por lo cual yo me arriesgaría a buscar un nivel 5, nivel 4, pero con todos los ataques acá. Entiendo que perderás un poco ataque físico y un poco de ignorar defensa, pero valdrá la pena si lo haces así. Tenemos este de Loki. Tiene ataque de energía, ignorar defensa y tiempo de recarga como atributos fijos. Para el que no lo sepa, ese es lo mismo que este, pero de ataque de energía. En subatributos tiene resistencia al rayo, daño crítico y velocidad de movimiento. Este tiene un nivel 3, por lo tanto este te duele menos. Así que tiene que buscar todos los ataques, igual que en este, pero este te va a doler más porque tiene un mejor nivel y es difícil que te salga así. En resumen, combina este a muerte para que te dé ataque físico o ignorar defensa o esquiva o cualquiera de estos. Y que tenga un nivel 4 o nivel 5, que es lo que recomiendo. Luego vas a pasar rápidamente a combinar este también para que te salga todos los ataques con un nivel 4 o nivel 5. Y cuando ya tengas esos dos armados, entonces pasas a este y te arriesgas cuando tengas unos 5 o 6 cromos y los combinas para que te salga todos los ataques y obviamente un buen nivel. Ya este lo puedes dejar a sí mismo si no es que quieres cambiarlo en un futuro por el otro de este, que no está nada mal y además es premium, pero tú decides. O el de Capitán América que es de ataque físico, pero está bien porque equilibra un poquito las cosas ya que te da aquí ataque físico, te da aquí ataque físico y aquí te da energía y energía. O sea que está equilibrado. Vamos a ver los efectos. Como estadísticas que tengo que resaltar, tiene el índice de recuperación un 12,4% y la vida en un 11%, pero eso es netamente por el cromo. Fuera de ahí, tengo que revisar ataque físico, ataque de energía y ignorar defensa, todos los ataques y tiempo de recarga. Comenzamos como siempre con todos los ataques. Tiene un 19%, lo cual está bastante bajito porque siempre se recomienda de 30 en adelante. Entonces 19% es muy, 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 muy bajito para todos los ataques. Está muy bajo. Ataque físico en 16%, ataque de energía en 18,5%, ignorar defensa en 28,5%, lo cual está bastante alto. El ataque físico, ataque de energía, ignorar defensa, los tres, yo lo recomiendo siempre entre 18 y 20% como base. Y después de ahí, mientras más mejor obviamente, pero como base entre 18 y 20%. Si nos llevamos de esta métrica o estadística, pues el ataque de energía está bastante bien, está dentro de lo que cabe. No es que esté perfecto, pero está más o menos. El ignorar defensa está demasiado bien porque está casi en 30%. De hecho, si este ignorar defensa fuera en todos los ataques y en todos los ataques fuera el ignorar defensa, te diría que tu cuenta está bastante bien, pero no, no es así. Tiene demasiado ignorar defensa. De hecho, te vas a pasar con muchos personajes, como por ejemplo Thanos, con el ignorar defensa te va a sobrar muchísimo y entonces te va a quedar un poco cojo de todos los ataques o del ataque en general del personaje. Así que se queda un poquito exagerado el ignorar defensa. El ataque de energía se queda dentro de lo que cabe y el ataque físico, pues bueno, como dije, entre 18 y 20% se queda un poquito corto también. El tiempo de recarga siempre recomiendo entre 27 y 34%, 27 como mínimo, 34 como máximo, está entre 23,3, lo cual está un poquito bajito. Yo recomiendo siempre que esté lo más alto que se pueda eso. Así que, si haces lo que te digo con los cromos, de subirle los niveles, etc. Por ejemplo, el de Loki, si el de Loki tú lo pones en un nivel 4 o nivel 5, ya con eso tu tiempo de recarga, aquí te está dando por ejemplo 8, pero si tú lo pones en un nivel 4 o nivel 5, te va a estar dando alrededor de 10 aproximadamente, o sea, dos puntos más. Si tú solo sumas a esto, van a ser 25,3. Y si por casualidad, este también, no, este no, este no afecta en nada. Vamos a ver, alguno de estos, qué sé yo, no, este está bien, este no se puede hacer nada. No, no, el de Loki es el único que te puede salvar. Subirle más el nivel al de Loki o cambiar algún cromo para que tu tiempo de recarga por lo menos, por lo menos, suba a un 25 o 26%, que no es lo mínimo recomendado, pero por lo menos mejorarlo un poco en ese sentido. Vamos a pasar a los personajes. Bien, la parte de los personajes, tenemos que revisar estos 4, luego después de ahí, pues, habría que verificar alguno que me llame la atención. En primer lugar, tenemos a la mejor personaje de todo el juego, Jean Grey, tiene el traje mítico. Wow, tiene recargabilidad, vida, velocidad de ataque, esquiva y daño crítico, lo cual está bastante bien. Con muy buenas estadísticas de trajes, está bastante bien. Puesto mejora de tipo 3, así que está bastante bien. Fuerza de azul cabreado, todos los hizos despertados, excelente. Y un PC de ira con atributos bastante altos. Aquí lo malo es que está un 15%, ahí no te hace ni mierda, literalmente, no sirve. Por lo tanto, no importa que tan alto esté aquí, combínalo para que te dé el 60% acá, porque si no, no vale la pena, sinceramente. Prefiero que aquí te dé un 16 y 16, y no que aquí te dé 15, sinceramente. En la parte de la equipación, pues bueno, como tienes un PC de ira, obviamente tienes que ponerle mucha esquiva y mucho índice crítico, que es de donde el PC de ira saca su máximo potencial. Por lo tanto, yo le pondría 2 de ataque de energía, 2 de índice crítico y 1 de esquiva, o al revés, dependiendo de lo que te haga falta. Lo haría lo mismo con todos los demás, nada de vida, poca penetración, no hace tanta falta, porque si es para APB, al fin y al cabo, ok, la penetración es buena, pero como tu cuenta tiene tanta penetración, con lo que te da tu cuenta, más lo que te suma el personaje en este equipo, acá, que tú le puedes poner, por ejemplo, penetración, pues ya con eso bastaría. Ponle full urus de esquiva, índice crítico y ataque de energía, obviamente, para que saque el máximo potencial. Lo que te sobre, que no te va a sobrar nada, en realidad, 2 de ataque de energía, 2 de índice crítico y 1 de esquiva, ya ahí están los 5 espacios. Ponerle vida y todo eso, en verdad, sobra un poco, cuando es para APB. Obviamente, este personaje es el mejor en PVP, sinceramente. Es buenísimo en PVP, pero sinceramente, en PVP saca su máximo potencial, con un PC de destrucción, un PC de regeneración o un PC de autoridad. Fuerza de julkabriado, poder devinar en el caso de regeneración, y obviamente, ponerle mucha vida y mucha esquiva cuando se trata de un para-PVP. Mucha vida y mucho esquiva cuando es para-PVP, pero así en PVP no vale tanto la pena ponerle vida. Tenemos en segundo lugar Strange, con también bastantes trajes, tiene esquiva, ataque de energía, recargabilidad, índice crítico. Ahí estás muy bien administrado, porque te lo ponen los mejores atributos, así que bien felicidades por eso. Tiene puesto tipo 4, mejora de tipo puesto tipo 4, lo cual está bastante bien. Fuerza de julkabriado, todos los hizos despertados, un PC de destrucción, con el 140% aumento del daño, lo cual también te indica, no importa que tan alto esté esto acá, tiene que buscar el 200% acá, que es lo máximo que te puede dar, además de que te sube esto al 30%, y obviamente hace más daño el personaje en general. Este no sé si es para-PVP o para-PVP que lo tiene, pero en realidad te sirve bastante para las dos modalidades. Obviamente para-PVP le va mejor uno de ira, al 100%, para-PVP uno de autoridad, porque lo que quieres es que aguante mucho y devuelva mucho ataque de energía, o sea, refleja mucho ataque, pero si le tiene destrucción significa que quieres romper madres, por lo tanto subele al máximo el daño, para que cuando se active el proc, obviamente rompas madres, porque si no, no. En la parte de la equipación, pues este tienes un poquito más de libertad, está bien equipado, tiene una que otra bendición, igual que esta, que de hecho tiene una que otra bendición, eso es de elogiar obviamente, porque las bendiciones son difíciles de conseguir, pero como yo le pondría sin bendiciones, sería dos de ataque de energía, dos de vida y uno de penetración de defensa. O sea, para llegar a la penetración de defensa al máximo y que haga el conjunto con el PC. Para-PV obviamente mucho índice crítico, mucho daño crítico y mucho ataque de energía para subir ese daño. En la parte de Deadpool como tercer lugar, ¿no sería al revés? No sé, digo yo, pero bueno, whatever, cada quien a su manera, ¿verdad? Tenemos a Lady Deadpool con el traje festivo, tiene recarga de habilidad, ataque físico, índice crítico, puesto tipo 1, fuerza de azul cabreado, le falta despertar algunos ISOs, un PC de energía con buenos atributos y un 200% de aumento del daño, lo cual es el máximo, lo cual está bien, te felicito por eso. Tiene en la parte de la equipación algunos espacios que no están amplificados, lo cual eso es lo que primero me enfocaría, en amplificar los espacios. En la parte de la equipación, a ver, si es para PVE que te gusta, en realidad todo el mundo le pone destrucción, para PVE o para PVE destrucción le ayuda bastante, claro, con el de energía le va a hacer más daño porque tiene daño en cadena, etc., o sea, sube más el daño, no te critico eso, así que perfecto, si te gusta. Entonces, si es para PVE, 2 de ataque físico, 2 de penetración de defensa y un último de índice crítico o daño crítico. Lo mismo en todo lo demás, hasta que la penetración llegue al máximo, que es lo que se busca con Deadpool, y ya entonces te pasas a subirle más el daño crítico y el índice crítico para que obviamente maximices más el daño. Para PVE, obviamente destrucción, que es lo que mejor le va, y la equipación es básicamente lo mismo, en vez de ponerle vida, yo le pondría índice de recuperación. Para PVE, nunca le pongan vida al personaje porque en realidad, al fin y al cabo, que aguante mucho o aguante poco depende de tu forma de esquivar ataques, o sea, en PVE tú tienes la posibilidad de esquivar ataques y evitar que el jefe o con lo que estés peleando te logre dar un golpe. Tú tienes esa posibilidad, por ejemplo, mi Lunar Snow es de papel, cuando yo me enfrento a Thanos en fase 29 o fase 30, whatever, Thanos no me da ni un solo golpe en toda la partida, pero cuando me da, cuando manqueo y me logra dar un golpe, me la mata de un solo golpe. Por eso yo no voy a ponerle vida a Lunar Snow, no, porque yo lo que quiero es que Lunar Snow lo mate lo más rápido posible, y evitar así que me haga daño. Por lo tanto, les recomiendo al 300% de que nunca que quieran equipar un personaje para PVE, le pongan vida, porque al fin y al cabo, la vida lo que te está quitando, es un slot donde pueden ponerle más daño al personaje y rompa madre más rápido. Además de que si la tienes para PVE, como te dije, súbele esto acá y ponle el traje nuevo que hace todavía más daño para PVE. Eso también no olvides decirlo, pero tenlo pendiente que el otro traje para PVE es mucho mejor que este, pero mucho mejor. En cuarto lugar tenemos a Anamor con... ¿No debería ser al revés? Eso lo vuelvo y lo repito. Bueno, tenemos a Anamor con su traje mítico, tiene esquiva, vida y recarga de habilidad, bastante bien. Puesto tipo 2, fuerza de julgabreado le falta otra vez despertar los hisos, un PC de destrucción con 44,6, pero ok, qué alto está, guau, guau, pero aquí en 140% no vale tanto la pena. Súbelo a 200% que es lo que te puedo recomendar y sinceramente yo le cambiaría este PC por este. El de energía le sirve más a Anamor que el de destrucción porque Anamor no es para PVP y el de destrucción es un PC para PVP. Entonces Deadpool, en dado caso de que tú no juegues PVP y no te guste, pues puedes hacerte el loco un día y aburrido, ayudar a tu alianza en conquista, pero entonces si metes a Anamor a conquista con un PC de destrucción, lo van a deletear de un golpe. Pero en cambio Deadpool te puede aguantar un poco más. Entonces yo haría ese cambio entre esos dos. Además de que obviamente con el de energía este va a hacer mucho más daño y te va a ayudar más en batalla de alianza extrema, en jefe mundial y en Galactus. Yo te lo recomiendo así. Ahora, no sé si soy un loco hablando. En la parte de la equipación no le pongas defensa, no le pongas vida a los personajes, ya te lo dije anteriormente. Así que eso hay que cambiarlo, amplificar todo, obviamente, ponerle dos de ataque físico, puede ser dos de índice crítico o daño crítico y uno de penetración de defensa para llegar lo más alto que se pueda. Y obviamente amplificar todos los ISOs y bueno, ponerle un PC que le ayude más como el de ira que tiene Jean Grey, poner solo a él y el de destrucción a Jean Grey, o el de destrucción a Lady Deadpool y el de energía a Anamor. Yo prefiero que tú le quites el de ira a esta, lo pongas al máximo y se lo des a él, y el de destrucción se lo des a ella, porque es el mejor personaje del juego y al fin y al cabo, si la potencias bien con uno de destrucción, te va a hacer mucho daño también en PvP como en PvE. Así que tú decides. Este men es muy bueno con ese PC, lo tiene muy bien equipado, por lo que veo, te falta subir el traje, te recomiendo subir. Esta también es una diosa muy buena, este con uno de ira o este también le va bastante bien, depende de tus manos. Esta, pues bueno, yo la prefiero con autoridad o ira para PvE, para PvE con el de ira, obviamente, pero si no tienes uno de ira, pues la viaja confiable el de energía. A esta sube la tier 3, vale muchísimo la pena más que esta, de hecho, sinceramente, a la larga esta te sirve más, porque si a esta le pones uno de ira, hace más daño que esta, y si le pones uno de destrucción, sirve más para PvP que esta. O sea, en general, este es el tercer mejor personaje del juego, por lo tanto, vale más la pena subirla a ella, que a ella, además, es el doble de barata. Por lo tanto, súbela 100% a tier 3, es lo que te puedo recomendar. En general, tu cuenta está bastante bien, bastante avanzada, tiene personajes bastante bonitos, te falta subir a Thanos, también es un dios, si le pones uno de ira, si te gusta el PvE, con uno de ira es bastante bueno, si te gusta el PvP, pues regeneración o autoridad le va bastante bien. Sube este también, con uno de regeneración ayuda mucho, y sube este también a tier 2, con el nuevo traje, pues te va a ayudar muchísimo, con un PC de percepción, se vuelve un potenciador bellísimo. Taskmaster también, tuvo un PC de percepción, no sé si lo vi, pero súbelo también, si no lo tienes, que ayuda muchísimo en toda la modelera de juego. Taskmaster y Colosso, cualquiera de los dos, con un PC de percepción, ahora mismo se volvieron clave, pero clave en este juego. Así que nada, Dios del agua, espero te haya gustado tu review. A ti que viste este video, muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda dejar tu like, comentario, y suscribirte si no lo has hecho, me ayudaría muchísimo. Y recuerden, que hay un sorteo activo, en el cual hablé en el comienzo del video, y por lo cual este video se hizo más largo de lo que yo pensé. Recuerden que también habrán aparecido alguna letra, o algunas, algunas o alguna, letra en el video, por lo tanto, muy atentos, si no la llegaron a ver, o si no vieron nada, devuélvanse, que lo van a encontrar con, una dificultad media, no nivel Dios, pero una dificultad media. Tampoco es que lo voy a hacer tan fácil, porque si no van a participar, 500 personas, dicen el plan. El plan es que sea un reto, y que se reduzca, la cantidad de participantes. Espero que sea mucho de toda manera, pero no puedo hacerlo tan fácil, porque si no, para eso mejor paso a la siguiente fase, y evito esta dinámica que estoy haciendo. Por lo tanto, debe de ser un poco difícil, por lo tanto, si llegaste hasta aquí, y no viste ninguna letra, ninguna palabra, no vayas a escribirme, no encontré nada, no me escriban nada, por favor, busca en el video, que te lo puse ahí, te lo aseguro que te lo puse ahí. Te lo doy ahora. En fin, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, espero, nos vemos, espero nos veamos, perdón, en un próximo video, si Dios lo permite, nos vemos chicos, cuídense mucho, lávense las manos, y no se peguen de nadie. Bye bye.